Y se presenta la Villa Olímpica de estos Juegos Olímpicos. Obviamente, Buenos Aires 2018, un poco de autoridades, también deportistas, chicos haciendo deportes y todo esto vas a vivirlo así para Infosilio. Nunca imaginé tener una Villa Olímpica en Argentina. Hoy hay una Villa Olímpica, es para los Juegos de la Juventud, pero como bien vos decís, es un primer paso, creo que no estamos tan lejos. Pero esta Villa Olímpica me parece mucho mejor que la de los últimos Juegos. ¿Sabés qué? Luis me decía, Escola me decía lo mismo, es mucho mejor que la de otros Juegos que me tocó estar. Sí, sí, que la de Río te digo que sin lugar a duda es mucho mejor. Los Juegos Olímpicos de la Juventud sirven para eso, para hacerse como una previa de saber que se puede ganar una medalla olímpica. Ellos la ganarán en su categoría, pero que sepan que también en las categorías más de arriba se puede. Sí, las competencias, los competidores son los mismos. Así que creo que está bueno esto porque genera la esperanza y el saber que se puede. No son tres o cuatro preparados para el evento. La vez que vinimos hace un mes y pico todavía estaba un poco menos terminado que ahora, es decir, sigue avanzando. En general esa primera impresión da la sensación de que está muy terminada, que están muy bien las piezas y que no tiene que envidiarle a otras villas olímpicas, no de la juventud. Hacia dónde vamos, queremos mostrar que como organizadores tenemos potencial para hacerlo, de que nuestra gente también está preparada, no solo digo la gente que está haciendo las estructuras y demás, sino la gente, nuestro pueblo argentino para recibir a los extranjeros. Ojalá que nos comportemos como corresponde, que estoy seguro que sí, porque siempre atendemos bien a los que vienen de afuera. Y bueno, mostrar con esto que estamos a la altura de poder organizar un Juego Olímpico de mayores. No es una cosa de lujo, pero es una cosa, digamos, que me decían algunos atletas que estuvieron en Nanjing, que les gusta más esta villa. Es compacta, es todo cerca, está muy bien pensada, así que creo que es un muy lindo proyecto y es más terminado. Yo te doblo la apuesta. Pareto y Escola me dijeron que es mejor que la de Río. Esta villa. No, no, está grabado. Es verdad. Ah, vos pensás lo mismo. Y por supuesto, cuando yo llegué a la villa en Río, tuve que contratar a 40 personas para que estuvieran los caños. O sea, esta villa no solo es linda, sino funciona. ¿Por qué 6 meses antes? Porque hay que hacer todas las pruebas de estrés, porque hay que prender todas las canillas, hay que probar los calefones, probar todos los baños y cada una de las cosas, porque las obras tienen contingencias. De esta manera, uno se da cuenta cuáles son los problemas que tiene y cuando llegan los chicos, que es una gran responsabilidad, la villa ya de en mano funciona. Gracias. 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 Gracias.